Hola, estos son los indicadores y las noticias económicas más importantes del día de hoy. El 33% de los jóvenes colombianos ni estudia ni trabaja. El DANE informó que uno de cada tres jóvenes del país ni estudiaba ni trabajaba entre mayo y julio de 2020. De los 10,9 millones de jóvenes que el DANE estima que hay en el país, 5,5 millones son hombres y 5,4 son mujeres. Entre los hombres, las personas jóvenes representan el 22,5% de la población y entre las mujeres el 21,1%. Y entre este grupo, de acuerdo con el DANE, el 33% de la población, cerca de 3 millones de personas, ni trabajaba ni estudiaba en ese periodo, es decir, se clasificaban como los ninis. Según la entidad, el 42% de las mujeres eran ninis, mientras que en los hombres la proporción es del 23%, lo que refleja una brecha de género de 19 puntos porcentuales. En otras noticias, las importaciones en Colombia bajaron 20,1%. El DANE informó este jueves que las importaciones de Colombia en julio de 2020 fueron de 3.646 millones de dólares, lo que representó una caída del 20,1% en comparación con el mismo mes del 2019. Las importaciones de manufacturas bajaron 17,3%, las de combustible retrocedieron 58,9%, siendo las principales. Según el DANE, este comportamiento se explica por las menores compras de maquinaria y equipo de transporte, menos 22,6%, y las menores importaciones de artículos manufacturados diversos, menos 26%, que en conjunto aportaron 13,2 puntos porcentuales negativos a la variación del grupo. Más de 37.000 empresas desaparecieron entre enero y agosto en Bogotá. La Cámara de Comercio de la Ciudad indicó que entre enero y agosto se liquidaron 37.000 empresas. Aunque son muchos los sectores que se han visto afectados por la situación, la entidad destaca que los restaurantes, tiendas, bares y peluquerías han sido los que han llevado la peor parte. En porcentajes, el comercio 35,5%, servicios 45%, la industria 12,3% y construcción 4,7% representaron los mayores registros. En los indicadores económicos del día, el dólar se ubicó en promedio a 3.714 dólares con 55 centavos. El precio del petróleo WTI, referencia para Colombia, llegó en promedio a 41 dólares por barril. En la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones que más sobresalieron fueron Grupo Argos y Corfi Colombiana, que se valorizaron 0,34% y 0,13% respectivamente. En la jornada de hoy, cayeron las acciones preferenciales de Cementos Argos y Promigas, que se desvalorizaron 3,5% y 2,43% respectivamente. En otras cifras, la casa de subastas Christie's pondrá a la venta en Nueva York el esqueleto de un tiranosaurio Rex el próximo 6 de octubre. El dinosaurio, llamado Stan, mide casi 4 metros de alto y 12 de longitud. Su precio de venta se estima entre los 6 y los 8 millones de dólares. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos del día de hoy. Nos vemos mañana.